¿Por qué Judas tuvo la autoridad de vender a Jesús? Según la cultura judía, ¿por qué él pudo venderlo? Venga, les vengo a ofrecer a Jesús. ¿Cuánto me dan? ¿Por qué? Gracias. Es buena pregunta. Bueno, no fue venderlo en el sentido de, como quien dice, como esclavo, sino, por lo menos Isaías 53. Déjame ver. Vamos a ver. Vamos a ir a Isaías rápidamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, lo vimos, pero no tenía atractivo como para que le deseáramos. ¿Qué está diciendo esto? Está diciéndonos que Jesús, la manera en que se veía, no era diferente de otros. Yo sé que en las películas de antaño, ¿verdad? Los ojos azules, rubio a veces, pero bien blancón, guapo, ¿no? Tanto que nos acostumbran a esa idea y luego cuando presentan a un judío que parece, parece del Medio Oriente, ni se parece a Jesús, ¿no? Como si supiéramos cómo se veía Jesús. Es decir, Jesús era común y corriente. Se vestía común y corriente, se veía común y corriente. Ahora, los oficiales de los fariseos tenían que arrestarlo de noche, no de día, sino de noche, porque el pueblo lo tenían como profeta. Entonces, no querían meterse en problemas con el pueblo. Entonces, tuvo que haber sido de noche para que lo reconocieran de noche en un grupo de gente, especialmente ahora estamos hablando de la Pascua. Hay miles de judíos que han venido de diversos lugares a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos en ese montonazo por todo lado. Necesitan a alguien que los pueda llevar y decir, aquel, ese es Jesús. Y cuando leemos el testimonio de Judas, eso es lo que está vendiendo. Está recibiendo 30 piezas de plata, no por vender a Jesús como quien vende a un esclavo, sino para traicionar a Jesús, para simplemente llevarlos y decir, y eso es lo que dijo él, ¿verdad? A quien yo le diere beso en la mejilla, ese es prenderle. Entonces, eso es lo que Judas estaba haciendo, no vendiendo a Jesús como quien vende una vez más, perdón la redundancia, un esclavo, sino está siendo pagado por su traición, por identificar a Jesús. Gracias. 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 Gracias.